La disciplina en la iglesia Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pudieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos. Amén.